Noticias Azteca San Diego con Claudia Yauzaz. Las autoridades informaron que todo inició por una pelea entre Wes y su esposa, la cual se tornó tan agresiva que ella temió por su vida y salió a la calle para esconderse de él. Y Wes huyó con su hijo y su hijastro. Durante la madrugada, las autoridades lograron conversar por celular con el sujeto y no quiso entregar a los niños. La llamada fue rastreada a un motel de Long Beach, donde uno de los niños se encontraba durmiendo dentro del auto y el otro dormía en la habitación con Wes, quien enfrenta cargos de violencia intrafamiliar y abuso infantil por exponer a los dos menores. Y una piñatería de Barrio Logan dice que hace un mes su piñata más popular eran las de Minions, pero ha sido desplazada en Rainbow Party Supplies por las piñatas de Donald Trump, las cuales sus clientes gozan agarrando a palos.